Y de nuevo, con Abinael Amado y su grupo, Don Mario, suena mejor. Hoy voy a contarles lo que me ha pasado, escuchen el cuento y pónganle cuidado, escuchen el cuento y pónganle cuidado. Yo tengo un negocio, yendo por la calle, pa' que usted me entienda, ahí está el detalle, pa' que usted me entienda, ahí está el detalle. El plátano harto, es el fuerte mío, y con todas mis clientas, nunca tengo lío, y con todas mis clientas, nunca tengo lío. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Tremenda bondada de mi compadre Abinael, ¡ay Dios! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay! Se prendió la rumba en concierto, carranquero. ¡Ay, ay, ay! Todo es muy bonito, lo que me pasó, y muy bondadoso, hoy me he vuelto yo. Y muy bondadoso, hoy me he vuelto yo. Con las de sesenta, todo es bien pedido, si me piden uno es, uno bien servido. Si me piden uno es, uno bien servido. Con las de cuarenta, todo es al revés, si me piden dos, yo les echo tres. Y con las de veinte, eso es todo un chiste, piden por docenas, yo les echo quince. Piden por docenas, yo les echo quince. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Y tanta dicha, si será cierta. ¡Ay, no, no, con el compadre! Y a la hora de comprarme, el plátano mío, lo escogen a gusto, yo no tengo olivo. Lo escogen a gusto, yo no tengo olivo. Vuela de sesenta, quiere madurito, para ella es más fácil comérselo frito. Y la de cuarenta, lo quiere pintor, para que le suelte todito el sazón. ¿Para qué? Para que le suelte todito el sazón. Bien verde lo pide, la de veinte sí, ella siempre dice que es mejor así, ella siempre dice que es mejor así. Mucho mejor. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Que viva la fiesta, en concierto carranguero. ¡Ay, ay, ay! Como les parece, toda mi bondad, le di gusto a todas, qué alegría me da. Le di gusto a todas, qué alegría me da. Y por bondadoso, no sé qué me pasa, que di todo aquello y cómo llevo a casa. Bendito va aquello y cómo llevo a casa. ¡Burro le va a tocar! Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Todas las viejitas, te quieren a mí, por ser bondadoso, siempre he sido así. Por ser bondadoso, siempre he sido así.